¿Qué situación está ahora? ¿Las cuentas están embargadas efectivamente? Sí, sí, efectivamente. Sí, o sea que si yo quiero pagar con una transferencia bancaria a ustedes, ese pago va a rebotar. ¿O va a quedar embargado? Bueno, en el caso de lo que se pasa, obviamente está embargado hasta recuperar los montos que... Equivaden a esa plata. ...el fondo del año pasado, ¿no? Y ese fondo, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Ustedes lo tendrían que devolverse, lo tendrían que quedar? Yo sé que el reclamo de las agencias es, ese fondo nos corresponde a nosotros. Y el reclamo de esta agencia, de esta empresa, de esta asociación de consumidores es, esta plata tiene que volver a las familias que pagaron esos viajes. ¿Qué es lo que dice la ley específicamente? No, la ley está muy clara, el fideicomiso, nosotros somos los fiduciantes y somos los fideicomisarios, ya que somos los que aportamos y somos los dueños del fondo. El fondo se hizo después de hace unos años, o sea, el turismo estudiantil comúnmente se daba de que las empresas desaparecían. Como este es un viaje único, se buscó una solución con un marco legal que también salió por resolución del Ministerio de Turismo, y salió con una ley y se buscó cómo proteger a los chicos en un caso de una agencia que tiene un problema. O sea, en este momento estamos brindando el servicio a los chicos de Snow Travel, ¿no? De hecho se ejecutó, claro, con Snow Travel, ¿no? Que quebró y ese fideicomiso sirvió para cubrir a los chicos que tenían el viaje pagado. Correcto, estamos en pleno operativo en este momento. Y ahora, entonces, ese dinero que queda embargado, ¿hasta cuándo quedarían las cuentas embargadas? ¿Hasta que se resuelva esta cuestión judicial? Pero puede durar un par de años. Sí, obviamente también nos tomó por sorpresa la decisión del juez de tomar un embargo en pleno movimiento, nosotros estamos en pleno operativo, todas las empresas dando servicios y de repente encontrarse que va un embargo por el 100% de los fondos en todas las cuentas, ¿no? Esto trae toda una cadena, porque la cadena es los prestadores que recibieron los cheques o valores que están hoy volviendo para atrás por no tener el fondo, ¿no? Porque están los fondos embargados. Pero la plata está toda embargada, usted me decía, hasta cubrir el cargo, digamos, de esos 60% que se aportó durante estos 10 años. Es una suma importante para cada agencia, importantísima, porque es el 6% de cada viaje que ustedes facturaron. Claro, pero...